Alguien está saltando en la cama No te vayas a caer como los monitos Cinco monitos soltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Hola Gia Con cuidado Hola Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Oigan, ya teníamos mucho tiempo que no les grabamos video Discúlpenme por eso, yo sé que me tardé en subir contenido Pero es que la verdad, estas últimas semanas he estado muy muy ocupada Porque aparte de trabajar en casa, también trabajo decorando eventos Entonces, estas últimas semanas he tenido, pues, mucho trabajo Gracias a Dios Y bueno, todo eso me quita un poquito de tiempo para ponerme a grabar Pero en esta ocasión dije, tengo que grabarles Porque ustedes me pidieron mucho que les contara cómo iba la planeación de la fiesta de Gia Bueno, como vieron en el título del video, mi hija ya va a cumplir dos años Así es amigos, en qué momento nuestra baby Gia creció y ya es una niñita Que ya va para dos años, no lo puedo creer, en serio Ahorita estoy como que feliz, nostálgica, de todo, de todo Pero muy muy emocionada por organizarles su fiesta de cumpleaños Y bueno, hoy les quiero contar de Gia ¿Cuál es la temática de la fiesta de este año, verdad Gia? Sí, les contamos A ver tú diles, ¿de qué va a ser el tema de tu fiesta? Este Estoy muy muy feliz porque el tema me parece que es algo muy original, muy bonito No va a ser de ningún personaje, de caricaturas, de películas, nada, nada de eso El tema de este año, el tema principal de la fiesta de Gia es... Gia ¡Gia! ¡Gia! Es Gia en versión caricatura, oigan Y aquí tengo la caricatura para que la vean ¡Tarán! Vean nada más que belleza, ¿a poco no? Miren, es Gia Y aquí está su perrito de chiquilín Porque obviamente no podíamos olvidarlo Él ya es parte de la familia Y vean, qué hermoso trabajo Este dibujito lo mandé a hacer con una chica que encontré en Instagram Yo también por aquí les voy a dejar su página Por si ustedes quieren mandar a hacer un dibujo de ustedes De sus hijos, de lo que quieran Ella con gusto se los hace Trabaja precioso Sus dibujos son impresionantes Y bueno, yo le pedí que me hiciera... Le envié una foto de Gia y le pedí que me hiciera un dibujo de ella Y pues ese fue el resultado Estoy muy fascinada con el resultado Y entonces, esa va a ser la temática principal de la fiesta Ay, disculpen, esta niña anda haciendo ruido Y como les decía, también va a haber detalles de margaritas De estas florecitas súper bonitas que están de moda Entonces, va a ser una fusión de esas dos cosas ¿Quién va a cumplir dos años? Dios La Gia va a cumplir dos años ¿Estás feliz, mi amor? Loco Sí, estás feliz Oigan, ya solamente me quedan como 10 días más o menos Para organizar todo Y ahorita estoy algo estresada, se los voy a confesar Pero bueno, yo les voy a estar documentando por aquí Todo, todo lo que haga Las compras y todo Y pues bueno, ya pasando a decirles De lo que va a ser el tema Los colores que elegí para este año son así como muy, muy vivos Colores muy alegres, como de verano Por aquí les voy a estar dejando la paleta de colores que voy a usar Que va a predominar el color verde menta El rosa palo También va a haber como que un poquito de mostaza Y rosa como más fuertecito O algo más vibrante, más vivo Pero me encanta mucho la combinación de colores El año pasado todo fue como que lo contrario Tonos muy neutros, muy nude Cafecitos, beigecitos Todo así como que más No sé, también me gustaba Era algo más bohemio Pero pues este año sí quería como que darle Un giro completamente diferente Y por eso escogí esa gama de colores Por aquí les voy a estar dejando ideas De más o menos Cómo se van a ver los globos Bueno, eso es lo que yo tengo pensado Voy a contratar decoración, amigos Yo no voy a decorar la fiesta de mi hija Y ustedes van a decir ¿Por qué? ¿Por qué contratas a alguien si tú lo puedes hacer? Sí, yo podría hacerlo Pero la verdad, oigan Decorar fiestas es muy cansado Cuando yo voy a trabajar Termino bien cansada Y eso que nada más voy a decorar dos horas por ahí O sea, no estoy planeando una fiesta Ni me voy a quedar en la fiesta ni nada Y termino cansada Ahora imagínense Ese día que tengo que Alistar a guía Alistarme yo Llevarme las cosas al jardín Acomodar Montar las mesas No, o sea Siento que no voy a dar para más Como que no voy a rendir No creo tener el tiempo Para poderme Poner a decorar y todo Y luego yo solita Porque en mi familia No hay nadie más que sepa Como que trabajar con globos Y cosas así Entonces me tocaría hacerlo sola Y la verdad Yo desde que lo pensé Dije no Definitivamente yo no puedo Decorar la fiesta de mi hija Este año Yo, o sea Considero que le podría Decorar la fiesta Si fuera algo pequeño En casa Donde yo voy a estar En la comodidad En la comodidad de mi casa Teniendo toda la mano Y así Pero no es lo mismo Cuando organizas una fiesta En un salón En un jardín En un parque Que pues tienes que llevar Tus cosas hasta allá Entonces Contraté a una chica Que decora muy muy bello Por aquí les voy a dejar Las redes sociales Por si ustedes tienen Un evento en Tijuana Creo que también En San Diego De Cora Este Por no sé Cualquier cosa ¿No? Lo siguiente que les quiero mostrar Son Las cajitas de dulces Que estoy haciendo Para la fiesta Están muy muy bonitas Dejen Se las enseño ¿Están listos? ¡Tarán! Vean nada más Esta belleza Miren Esta cajita Yo se la hice A mi hija Oigan Todos los detalles Yo los hice Díganme por favor Si les interesaría Que les grabara Un tutorial De cómo hacer Este tipo de cajitas Si ustedes se dan cuenta Vean Tiene así como que Bolitas Para que se vea bonito Es como que En 3D Aquí está Gia Gia cumple 2 Todo 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 esto Lo estoy haciendo La verdad Si es un poquito Tedioso O sea Si te lleva Bastante tiempo Hacerlas Pero Pues oigan Una vez al año No está mal Hacer Cositas como estas Y yo estoy muy fascinada Con el resultado Ustedes Déjenme saber En los comentarios Si quieren Que les haga video De cómo pueden hacer Este tipo de cajitas Para las fiestas De sus pequeñines Otra cosita Que les quiero mostrar Que ya compré Que ya tengo aquí conmigo Para la fiesta Es esto Vean nada más Esto es súper bello Tarán Gafas de sol De muchos colores Para darle A los niños Vean nada más Qué bonitas Ya tiene Me parece que estas Pero vean ¿A poco no están súper padres? Estas las encargué Por Amazon Por aquí En la cajita de descripción Les voy a dejar El link Por si ustedes También tienen un evento Y les gustaría Dar gafas de sol Pues tengan Ahora sí que Donde conseguirlas La verdad es que El precio me pareció Muy accesible Vienen 36 gafas aquí Para mí son suficientes Para mis invitados Y sí Miren Están súper bonitas Son así como que De flor Por la temática Entonces Estoy muy feliz Vean nada más Qué cosas tan bellas Estoy planeando Personalizar los lentes Para los niños O sea Ponerles aquí El nombre De cada niño Esto todavía Estoy como que Viendo si lo voy a hacer Porque la verdad Como tengo muchas cosas Que hacer Sí me tomaría tiempo Pero voy a estar Considerándolo Creo que sería muy bonito Darles algo personalizado A los invitados Pero sí Qué les parece La idea de dar Gafas de sol Y bueno amigos Eso ha sido Todo por el video De hoy La verdad es que Tengo Muy poquitas cosas Ahorita en la mano Para mostrarles Porque la semana que viene Me voy a dedicar A comprar dulces A recoger piñatas A todo Todo lo demás Que me falta Se los voy a estar Grabando Para la siguiente semana Ven día Entonces Solo quería Como que Ponerlos al día Y explicarles Y contarles Cómo íbamos Con esto De la planeación ¿Verdad hija? Ok Nosotros nos vamos A despedir aquí Porque tengo Muchas muchas cosas Que hacer Pero quería Mantenerlos informados Recuerden que Los queremos Muchísimo Muchísimo Les mandamos besitos Abrazos a distancia Gracias por ser Tan pacientes Con nosotras En cuanto A esperarnos A que les subamos Contenido y todo Y siempre estar aquí Apoyándonos De verdad Les agradezco De corazón eso Y les mandamos Besos Abrazos a distancia Y todo nuestro amor Y todo nuestro cariño Adiós Hasta la próxima Bye Bye